SDP Noticias y el de Forma presentan ¡Es un minuto! ¡Es un chairo! ¡Es un chairo minuto! Los Pinos fueron residencia, luego un museo y ahora serán un albergue. Durante la conferencia mañanera de nuestro hospitalario humanista y seductor presidente AMLO, se anunció algo que va a beneficiar a nuestro querido personal médico. El mero mero del IMSS, o el Robledo, dijo que se van a adaptar varios espacios en el Centro Cultural Los Pinos, antes llamado a la Residencia Lujosa de Peña, para que hasta 100 médicos del Hospital La Raza, Siglo XXI y Tlatelolco puedan hospedarse de manera cómoda y segura. Este exclusivo destino paradisiaco contará con hospedaje, alimentación, lavandería, internet, zona recreativa, transporte y hasta servicio médico para los médicos. Y es por eso que ya le están dando sus arreglitos al helipuerto, a las canchas de fútbol, a los ex dormitorios presidenciales y al comedor. ¡Ja! ¿Quién diría que hace dos años todo eso era de peña y ahora nuestra comunidad médica es la dueña? ¡Es un minuto! ¡Es un chairo! ¡Es un chaminuto!